Una redada contra la banda criminal La Agonía adelantaron las autoridades en la Comuna 13 de Medellín tras los graves hechos de violencia registrados en la zona. Al mismo tiempo, la Alcaldía llevó programas sociales y acompañamiento a los estudiantes. Tras los más recientes asesinatos, componentes del Ejército, la Policía y la Fiscalía volvieron a volcar sus esfuerzos operativos en la Comuna 13. Fue así como a través de una intervención integral lograron la captura de 47 personas señaladas de integrar la banda criminal La Agonía. Después de realizar 37 allanamientos, la aprehensión de La Chinga, que ya ha sido sacado como medida de protección de la ciudad de Medellín, pero además también de Santiago, de Monoflorida y del resto de un grupo grande de la organización que permite dar el golpe más grande que se le haya dado a la agonía en su historia. Según las investigaciones, la agonía es la banda que volvió a generar terror en la comuna y está instrumentalizando niños en el sicariato. Además, se estableció que en el homicidio del 13 de febrero de un supuesto ladrón y en la masacre dos días después, se utilizó la misma arma. Ahí se pudo establecer una correlación por parte del perito balístico entre unos elementos hallados en la primera escena de los hechos del 13 de febrero y la del múltiple homicidio. En la comuna hacen presencia 70 soldados y 150 policías en nueve puntos focalizados. La intervención también tuvo un componente social con el acompañamiento de los estudiantes a los colegios, el mejoramiento de la malla vial y la realización de actividades culturales. ¡Suscríbete al canal!